Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, estamos en un nuevo vídeo de Awe Pasión con la Sony A8 OLED tope de gama de 2020 y vamos a ver los mejores settings, así que vamos allá. Muy bien, pues como comentaba, vamos a hacer un vídeo de los mejores settings, de las mejores opciones de imagen que podemos poner en nuestra nueva y flamante OLED de Sony. Os aconsejaría una cosa, darle primero al menú, en editar y añadir ajustes de imagen como acceso directo. De esa forma, si sacamos el menú aquí, veréis como a la izquierda, podemos ir directamente a ajustes de imagen y ya tenemos aquí el modo más rápido para cambiar entre opciones. No hace falta irnos al menú de Android, etc. ¿Vale? Dicho eso, antes de nada, de nada, de nada, de nada, tenemos que irnos a ajustes en general. No sé por qué este año han decidido introducir esta opción aquí, pero tenéis que ir a ver la televisión, tenéis que ir a entradas externas y tenéis que ir a formato de señal HDMI, ¿vale? Y aquí tenéis que poner, donde tengáis comentado el dispositivo, el TV Box, la Nvidia Shield TV, la Video Console, lo que sea, tenéis que ponerlo en formato mejorado, porque si no, no tendrá capacidad de reproducción HDR, ¿vale? Una vez hecho, en mi caso he comentado la Nvidia Shield TV y ya, como veis, tengo imagen HDR, porque si yo ahora me voy aquí, que os saldrá automáticamente ajustes de imagen, veréis como arriba a la derecha, aunque se dé cortado por la pegatina, si veis eso a la izquierda, aparece un cartelito pequeñito que nos indica que está en HDR, así que, y además se nota en el brillo, ya funciona perfectamente. Bueno, modo más correcto de fábrica, tenemos aquí un montón, cine, juego, foto, personal, este sería para utilizarlo con sonda, si lo calibráis profesionalmente o contratéis un servicio de calibración, como es el que ofrezco en Salón Digital, pero, si no, lo más correcto sería el modo cine, ¿de acuerdo? Es este de aquí, es el que, medido con sonda, la curva de referencia PQ-E o TF, que es la que se utiliza en HDR, que, como sabéis, es absoluta, es decir, es una curva que empieza con una especie de rampa y termina recta, la tele tiene que seguir sin ningún tipo de desviación esa curva, porque si se sale por un lado, es que está más brillante, si se sale por debajo, es que está demasiado oscura. En HDR, Sony, en el modo cine, la hace perfecta, la clava, así que sería modo cine. Modo de imagen automática, yo diría que no, esto es autoconfigurar las entradas, no sirve para nada, vamos a pausar, por cierto, aquí. En brillo, máximo, siempre en HDR, siempre, 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 tiene que estar al 100, a máximo. Contraste, ¿qué le ocurre a la Sony? Que, por defecto, aplican, como he explicado en otros vídeos, sobre todo el de la Sony X-H95, un top mapping y un clipping a la vez. Esto es, la curva que os he explicado antes, Sony la sigue aproximadamente hasta los 1500 nits. En las OLED, como no llega a esa capacidad, lo que hace es, entre su pico máximo de luz, que suelen ser unos 600 nits aproximadamente, hasta esos 1500 nits, los comprime, ¿vale? Para que podamos ver todos los detalles en las altas luces, los reflejos, etc. ¿Qué pasa con esos detalles, luces, reflejos, que van más allá de los 1500 nits? Los clipea, es decir, los emborrón, a veréis un borrón blanco. Son muy poquitos, en una película puede aparecer una o dos escenas, y Sony considera que es mejor que esos detalles tan mínimos que aparecen en dos o tres escenas de una película se eliminen, no los veamos, para así poder mantener el brillo general de la escena, ya que si no lo sabéis, lo explico, cuanto más se comprime las altas luces para meterla en un panel de menor luminosidad, más se baja el brillo general de la escena. Así que Sony ha encontrado un compromiso que, en mi opinión, es el mejor posible. Ya lo dije hace cuatro años, cuando empezamos con el tema de las OLED, aunque no tiene todavía el canal de YouTube. Y es que me parece fantástico el poder tener todo lo de detalle hasta 1500 nits, y a partir de ahí perderlos, porque es un equilibrio perfecto entre brillo y detalle. Por ejemplo, el eje muestra todo el detalle hasta los 4000 o incluso los 10.000 nits. Eso hace que en películas o escenas con tanto rango dinámico, como la tele no llega a esa capacidad, comprima tanto la imagen que será extremadamente oscura. En Sony no ocurre. Pues bien, así es como viene por defecto en 90. Si nosotros subimos a 100, lo que conseguiremos es un poquito más de luz, pero los detalles, por ejemplo aquí, ¿veis? Aquí aparece azul y si subo a 100, se quema. Aparece un borrón blanco, ¿vale? Por lo tanto, lo que establece este nivel de contraste es cuándo empieza a hacer ese clipping. Si lo hace por defecto a 1500, si subimos esto a 100, lo hará, por ejemplo, a partir de 1000. Por lo tanto, muy importante dejarlo siempre a 90, ¿vale? Gamma en cero, como he explicado también, la curva PQ-LTF del HDR es absoluta, es decir, es así y no se puede variar. Y si subimos o bajamos la gamma, estaremos subiendo o bajando la curva, con lo cual estaremos viendo lo más oscuro o más brillante lo que deberíamos. Por lo tanto, a cero. El nivel de negro es lo que establece el antiguo brillo, ¿vale? Que es el que si subimos mucho se ve más lavado y si bajamos mucho se ve más oscuro. Para, sobre todo, detalle en sombra. Crítico dejarlo a 50 en HDR, ¿vale? Si lo subís, veremos demasiado detalle en sombra y veremos artefactos no deseados. Ajuste de negro y mejora de contraste avanzado son dos filtros dinámicos de imagen que lo que nos va a hacer es aplastarnos el nivel de negro para que tengamos más perfección de contraste y el contraste avanzado lo que nos va a hacer es aplastarnos el nivel de negro y además aplastarnos también el nivel máximo de luz. Por lo tanto, los dos extremos los va a quemar y así tendremos la imagen más contrastada pero más irreal. La luminosidad máxima tiene que estar en alto siempre en HDR para que el panel entregue toda la luz posible a todos los píxeles que sabéis que la tecnología OLED se autoilumina a nivel de píxel. Entramos en color, siempre viene casi perfecta en Sony y es una de las cosas que más se nota cuando la enciende. Los rojos, por ejemplo, fijaos este rojo de aquí. ¿Qué color más rojo tinto es? Si escucháis por ahí un perro ya una hora labrando y... En fin. Temperatura de color. Por favor, Sony utiliza el Experto 1 y Experto 2 como el cálido 2 de la LG. Eso quiere decir que es una temperatura de 6.500 grados Kelvin donde la industria cinematográfica dice que tiene que estar el televisor. Si nosotros ponemos una temperatura como esta ya estamos en una temperatura más fría. Como veis la pantalla se azulea mucho. Tenemos un pelín de brillo pero la imagen es más azulada. Mucha gente dice que en Experto 1 y 2 o en el cálido 2 de la LG los blancos ven demasiado amarillentos. Pero el blanco del cine es con ese pequeño toque como sepia y el ojo se acostumbra bastante rápido. Si luego vosotros ponéis este, tras una semana haber puesto el correcto, lo veréis demasiado azul. Es cuestión de acostumbrar el ojo. ¿Color vivo? No. Simplemente es una saturación de los colores, sobre todo los primarios. En claridad, esto ya bastante personal. Nitidez es el valor correcto. Es el nivel 0, ¿vale? En 50 ni añade ni quita nitidez. Recreación realista. Si recordáis el vídeo de la Sony X-H95 es una de las opciones que más nos gustan de la Sony. Es un filtro procesado, escalado, todo junto del panel que en mi opinión lo hace muy, muy, pero que muy bien. A mí me gusta dejarlo en auto. Así el X1 Ultimate se encargará de aplicar la recreación realista cuando crea necesario, que en las pruebas que hemos estado haciendo estos días, cuando vas bajando la resolución del vídeo que estás viendo, empieza a aplicar más nitidez. Por lo tanto, es una especie de valor dinámico. Digamos, si ponéis un DVD, os aplicará mucha resolución y si ponéis un Ultra HD, os aplicará 0. Por lo menos en las pruebas que hemos estado haciendo. Con lo cual, es muy buen valor dejarlo en automático porque si no, tenéis que estar cambiando siempre el valor en función de lo que estéis viendo. Es un coñazo. Bueno, reductores de ruido, el digital y el aleatorio, o el mosquito, son los reductores que quitan un poco los macrobloques de compresión del material y también quita el ruido mosquito en fuentes de baja definición. Pero también perdemos bastante detalle de nitidez en segundos planos. Por lo tanto, yo recomendaría dejarlo en no. Bueno, generación suave, uno de los filtros estrella de Sony y es una auténtica pasada como lo hace, que como su propio boceto nos indica aquí, nos va quitando las barras propias de los planos en los que hay un color estático durante toda la pantalla, por ejemplo, un cielo, y por la compresión del propio vídeo aparecen bandas de color. Con esta opción lo vamos a eliminar bastante, sobre todo en nivel bajo. Si subimos más debajo, vamos a quitar más banding, pero vamos a quitarnos también detalle. Con lo cual, dejarlo en bajo. Movimiento, uno de los grandes estrellas, de los grandes motivos de salto de la generación 2020 a 2019, o prácticamente la única. El claridad, que es la cantidad de frames negros que se pueden introducir entre cada frame original. Y básicamente, si la cadencia del cine son 24 cuadros por segundo, es decir, vemos 24 imágenes en un segundo, la tecnología OLED tiene un problema y es que es sample and hold. Esto quiere decir que dibuja un frame y cuando ha terminado dibujarlo, nos muestra el siguiente. Nuestro ojo entre que un frame desaparece y aparece el otro, si esa transición es muy rápida, lo detecta. Y vemos un pequeño movimiento brusco. Hay dos formas de eliminarlo. Una con interpolador, esto es crear frames artificiales entre cada uno de los originales, o bien intercalar un frame negro entre cada uno de los originales para que resetee nuestra memoria visual. ¿Qué pasa con la primera opción? Que puede introducir artefactos. Aunque el interpolador de Sony es, con diferencia, el mejor del mercado. Y en mi opinión, a niveles de uno, o si os gusta muy fluido dos, pero ya me parece mucho, en uno es perfecto, es suavidad, sin parecer artificial, no aparece telenovela y tampoco aparece ningún tipo de artefacto, prácticamente más allá de una escena muy complicada, una película puntual, pero vamos, es que ni lo vais a notar. Y con claridad, el problema que tiene, no tiene ningún artefacto, pero si introduce un frame negro entre cada frame original, el brillo se reduce a la mitad, ya que estamos viendo dos frames, uno negro y uno original, y el brillo se reduce a la mitad. Y este año, como veis, ha introducido la mejora para poder regular a nuestro gusto la inserción de cuadros en negro. En HDR, como veis, la cámara aquí no lo va a notar mucho, pero yo sí lo veo, debe estar en cero o en mínimo, que es cuando no quita nada de brillo, porque si lo subimos a partir de aquí, en HDR, sobre todo, vamos a perder bastante brillo y no andamos sobrados. Modo película es un método que tiene todas las marcas para detectar contenido de cine en emisiones de 60 frames, para aplicar el pull down, que se llama, que no quiero entrar tampoco para hacerlo muy largo, y señal de vídeo todo automático, temperatura de color avanzada, es para calibrar las caras de blancos, y calibrar el CMS con sonda, así que tampoco lo toquéis. Una vez hemos explicado todos los parámetros de imagen de HDR. Vamos a hacer lo mismo en el resto de modos, pero no voy a parar a explicar cada cosa, lógicamente. Bueno, vamos a poner un concierto, espero que no tenga copyright. Como veis, estoy con la NVIDIA GTD, con Salón Digital Lite. Para el que le interese, tengo un canal dedicado de Salón Digital solamente para eso, para enseñarlo, y aquí tampoco me quiero parar mucho. Bueno, como siempre, sacamos nuestro menú flotante y ya tenemos acceso directo directamente a ajustes de imagen. Nuevamente, el modo más correcto es el cine, a no ser que tengáis una sonda donde podáis poner el experto. Y aquí es muy, muy similar al modo HDR. Modo de imagen automático no, sensor de luz tiene que estar en apagado. En brillo, esto es la cantidad de luz OLED, ¿vale? Antes no lo he dicho, tiene que estar al máximo en HDR. Aquí ya depende un poco de vuestra sala, lo iluminada que esté. Si tened en cuenta que llega hasta 50, si no recuerdo mal, así que, por ejemplo, la LG lo tengo a 70 cuando no veo contenido TTT o contenido con logos, así que yo aquí lo dejaría un 40, 35 aproximadamente, insisto, dependiendo de vuestras condiciones lumínicas. Contraste exactamente igual que en el caso anterior, 90. Si no, lo que haremos será quemar el Super White, que se llama, que tampoco quiero entrar en detalles para hacerlo más largo, pero bueno, dejadlo en 90. Gamma lo mismo en 0, nivel negro en 50, ajuste negro y mejorador en no. Luminosidad máxima es otro control adicional que tiene Sony para el subpíxel blanco de las OLED, ¿vale? De los píxeles, sabéis que los OLED son todos W OLED, es decir, white subpíxel. Todos los píxeles son blancos y pasan por un filtro RGB para generar el color. Con esto regulamos cuánta luz queremos que imita esos subpíxeles blancos. Así que, en alto o en bajo o en medio, como veis, cambia bastante, cosa que en el eje también existe esta acción, pero es más sutil. Por lo tanto, yo, por ejemplo, lo dejaría en medio. Luego tenemos color, lo mismo, 50-0, experto 1 o experto 2, que es lo mismo. Color vivo no. Bueno, los dos reductores en no y grabación suave en bajo, perdón, quería decir movimiento. Claridad, meterle un frame, que como veis, la pérdida de brillo es prácticamente... Yo sé que uno pierde ni brillo. Vamos, si pierde brillo es mínimo, 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 y subirle 5 puntitos la luz al LED, ¿vale? Así que yo seguramente recomendaría esta acción o una mezcla de los dos. Uno, uno, y el brillo, la luz al LED que estaba aquí, ponerla, por ejemplo, en 45 o en 42, ¿vale? Así compensáis un poquito y la verdad es que el movimiento de esta set de tele es espectacular y lo veréis en la comparativa con la LG, que es una auténtica maravilla, y también en la radio. Nada, ya hemos terminado. Nuevo película, tiene que estar en automática, señal de vídeo, temperatura con avanzada, no sé qué tocar porque son opciones de utilización con sonda. Bueno, ahí está la imagen que os quería poner, lo dejamos en pausa, es un test de entrelazado a 576, que es como emiten los canales de la TDT y de la televisión terrestre que tengáis en vuestro país en SD, ni siquiera es HD. Para SD y HD, en la TDT se configuraría igual. Nos teníamos que ir nuevamente a justicia imagen. Aquí, como comento, muchas veces, aunque muchos canales respetan la norma cinematográfica, como no todo lo que emiten es cine, sino que emiten programas con plató, deportes, etcétera, no sigue las mismas normas que el cine muchas veces. Así que nos podemos permitir el lujo de salirnos un poquito de la norma. Así que yo aquí seguramente os recomendaría un modo más frío, un estándar, por ejemplo, con el sensor y el modo de imagen automático no apagado. El brillo, aquí, esto es la luz OLED. Aquí sí que tenéis que tener un poquitín más de cuidadete con el tema por el tema de las retenciones. Yo lo dejaría, por ejemplo, a 30, a 25, más o menos por ahí. Ten en cuenta también que la Sony tiene un sistema de protección que empieza a disminuir poco a poco el brillo cuando detectan luogos fijos, así que es difícil que queméis un panel así. Contraste 90 otra vez, gama 0, nivel 50. Los ajustes de negro aquí yo lo dejaría quizá en bajo para darle un poquito más de punta a la imagen porque ya digo que las que en la televisión emiten bastante mal. El contraste avanzado quizá también lo dejaría en bajo. Luminosidad máxima entre bajo y medio dependiendo de vuestras condiciones ambientales. color yo también lo dejaría como Sony ya viene por defecto en 60. Temperatura neutra la encuentro demasiado fría incluso para la TVT así que yo lo dejaría en cálido y color vivo en entre no y bajo según vuestros gustos. Claridad, nitidez, aquí si abusáis tened en cuenta también que aparece el efecto ringing que es el efecto de dientes de sierra o de yagis así que quizá lo suyo sería dejarlo en 50 y la recreación realista como digo en automático nos va a hacer que el X1 Ultimate dependiendo del contenido aplique una u otra máscara de enfoque así que me parece que en automático está perfecto. Como veis ahora aparece 65 cuando antes aparecía 20 en función del contenido va aplicando un tipo de filtro más o menos agresivo. Reducción de ruido y ruido digital los podéis dejar en automático o en bajo y si veis que quita demasiado detalle lo podéis apagar en recreación suave en bajo y movimiento para la TTT yo lo dejaría en 1.1 igual que hemos hecho antes. Modo película automático aquí es importante también por el tema de la señal entrelazada y ya tendríamos nuestras opciones para la TTT tanto en SD como en HD. Bueno ya estamos aquí en Netflix vamos a poner Televisión a través de la app interna aquí sabéis si no si os ha sido a los foros que hay un debate bastante intenso entre calibradores el resumen general para no hacerlo muy largo es que los americanos consideran que Sony lo hace perfectamente en Dolby Vision brillo siempre y cuando utilizamos las apps internas y cuando utilizamos apps externas utilizamos reproducción externa por HDMI por ejemplo con un Oppo tenemos que poner Dolby Vision oscuro ¿vale? ¿por qué? porque cuando utilizamos y tienen también cierto razón cuando utilizamos el reproductor externo el propio reproductor tiene que ser capaz ya de hacer el procesamiento de Dolby Vision y mandárselo a la tele ya completamente masticado por ejemplo un Oppo tiene la opción de seleccionar si queremos elegir un perfil u otro pero si no lo tiene para que Dolby certifique ese reproductor tiene que ser capaz de procesar todos los metadatos Dolby Vision y mandárselo a la tele la tele solamente lo va a reproducir por lo tanto tiene sentido que en ese reproductor externo utilicemos Dolby Vision oscuro ¿vale? y luego cuando utilizamos apps internas es la propia tele la que procesa esos metadatos dinámicos a través del chip a través del procesador X1 Ultimate como no existe un reproductor que le mande ya a los metadatos masticados tiene que ser el procesador el que lo haga por lo tanto según dice los escaladeros americanos en este modo cuando utilizamos apps internas tenemos que utilizar Dolby Vision brillo lo que vamos a hacer es un vamos a poner por ejemplo The Witcher que de momento no me han eliminado los vídeos salta de Dolby Vision lo paramos un segundo y sacamos nuestros ajustes de imagen que como veis aquí arriba aparece el cartelito al lado donde pone OLED con Dolby Vision y me deja cambiar entre los modos como digo lo más lógico parece ser lo que dicen los americanos pero hasta que no lo pueda comparar no os puedo decir cuál es el más correcto así que en principio yo dejaría Dolby Vision brillo Dolby Vision brillo calibración de Netflix no sensor de luz no brillo como siempre en Netflix sí que no aplica ningún top mapping ya lo hace frame a frame con lo cual tiene que estar el contraste máximo 0.50 ajuste no mejora no lúmenos sino máxima en alto estamos en un modo HD recién al cabo color 50-50 experto 1 o experto 2 son los dos el mismo tipo de temperatura color vivo no claridad 50 recreación realista en este caso yo lo dejaría en no o en automático los dos reductores en no gradación suave en Dolby Vision Sony tiene un problema con gradación suave en bajo y es que añade un poco de ruido digital a la imagen y emborrón a partes traseras sobre todo detalle fino de la parte de atrás de la imagen yo incluso en la LG lo tengo desactivado en Dolby Vision porque nunca he visto banding de colores en Dolby Vision ya que sabéis que se procesa con Zenith así que no creo que haga mucha falta movimiento aquí sí que al ser un modo HDR no podemos utilizar claridad más allá del apagado porque quita mucho brillo así que lo dejaría en uno y en mínimo modo película automático y estas dos funciones como siempre para que algecín console bien esta sería la grabación para Dolby Vision tened en cuenta que esto de momento es provisional vale el modo de imagen no sé si es más correcto brillo o oscuro y podéis poner uno u otro manteniendo las settings exactamente iguales de acuerdo vale chicos y para videojuegos tengo puesto aquí de fondo una grabación de un videojuego en SDR con la shield así que vamos a poder poner el modo de imagen juego vale esto es como si estuviese jugando con una play con un pc lo que sea modo juego vamos a editarlo nos vamos a ajuste de imagen que está aquí y aparte del modo juego tenemos que quitar la imagen automática del sensor de luz el brillo esto es la luz OLED yo para videojuegos no lo ponte tan alta lo pondría más o menos a 25 o 30 otra vez como la TTT ya que tiene logos fijos contra este en 90 gamba en 0 nivel 50 no no luminosina máxima nuevamente en medio color 50 lo dejaría en 60 el color vale 60 experto 1 pasaría a cálido para los juegos que tenga un poquitín más de chicha color vivo quizá lo pondría en bajo para darle un poquito más de punch claridad nitidez 50 recreación realista en no para que no añada ningún tipo de input lag gradación suave en bajo aquí no va a añadir ningún tipo de input lag y viene muy bien para los videojuegos movimiento lógicamente apagado para el tema del input lag y los señales señal de vídeo y temperatura para utilizar consolas vale chicos acabamos con el modo HDR en el caso de los videojuegos sería exactamente igual para no hacerlo más largo que ya que el modo SDR pero con el brillo y el contraste al máximo al 100 todo lo demás exactamente igual que el modo SDR nada más espero que os haya gustado el vídeo de setting siempre es el conjunto del unboxing el poco un poquito más pesado y nos quedan los dos mejores la review y la comparativa no solo con la LG Z9 sino con otro modelo de gama alta que nos llega mañana y os va a encantar y poca gente se lo espera también para la review por eso no lo ha hecho todavía nos va a llegar un medidor de input lag físico el Leo Botnar para ponerlo aquí y ver cuántos milisegundos exactamente tiene los paneles que analizamos y como comenté la óptica para ver la estructura de píxeles de los paneles sin nada sin más somos ya 19.400 una auténtica barbaridad vamos a rozar los 20.000 en una semanita o 10 días y como siempre digo es gracias a vosotros así que un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro apoyo nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau